El Hotel Sandoz Caracol Me encuentro en la zona de playa del Hotel Sandoz Caracol Lo que está a la altura de Corazol entre Punta Esmeralda y playa Escalacol Al norte del centro de playa del Carmen Hoy es miércoles 10 de enero de 2024 Son las 12.30 El clima está ideal soleado con poco viento Un mar calmo y mucha actividad de turistas que se están hospedando en Sandoz Caracol En el local ellos están disfrutando del mar Caribe por medio de las cosas que se hacen entre medio de estas rocas calcáreas Y tiene sus limitaciones por boya de seguridad Mucha familia Vamos a caminar ¿Qué nos prepara? ¿Qué nos tiene sorpresa? Esta parte de playa del Carmen Es mi primera vez que estoy aquí Para los que tampoco conocen esta playa Tendremos una sorpresa mutua Y por lo que se puede apreciar Pues no cuenta con playa Una playa así que digamos Como en playa Car Este Hotel Sandoz Están prácticamente en un escollo o roquerío Ahí están los huestos Disfrutando prácticamente de la brisa marina, del sol, del paisaje Pero veo difícil que disfruten de la playa A mí en lo personal no me gustan este tipo de playas Cuando tú pagas X cantidad de dinero por un hotel Y te ofrece un club de playa Acceso libre a la playa, etc. Pues uno esperaría que la playa fuera como un banco de arena Una pleamar amplia Pero por lo visto aquí Solo son rocas calcáreas Que pertenecen a la geografía de Punta Escalacoco Ahí está su club de playa Con sus amenidades de camastros y sillas Aquí tenemos Toda la panorámica desde la playa del Hotel Sandoz Caracol Lo personal Esperaba más Creo que no voy a poder cruzar hacia allá Yo pensaba llegar hasta Zapalapa Pero Debido a que el libre tránsito Es en la Pleamar Y quiere decir Donde llega el agua Tienes 20 metros Pues ya estaría invadiendo propiedad privada La idea es hacer videos sanos Y no buscar problemas Que te hagan perder el tiempo Multas Que te lleven a un ministerio público A declarar Y que al hotel también Se le ocurra adicionarte cargos O hechos que no sucedieron Por el simple hecho de que pues Está en su derecho De reportarte Y justificar todo tipo de De pérdidas O daños O malestares que pudieron haber tenido Te los pueden atacar a ti Entonces es altamente recomendable que no Que no abuses de la confianza O sea Si visualmente Ves que no puedes pasar Evítalo Porque Si eres asado y te quieres mojar Pues pasas Pero La experiencia También te tiene que hablar Aconsejar Y decir Hasta donde llegas Y en este caso Pues mi intención Era seguir más Pero no No se va a poder No oír En un futuro Pensado Pues espero que Te gusten este tipo de videos Donde Sin una edición Profesional En donde ocultes Los vicios Y las fallas Solo para mostrar lo bonito Te esté gustando Hay muchos canales Que se dedican a esto Cada quien Tiene su propio sello estilo El mío es Que es todo Por medio de pop Es decir No es por medio de selfie Sino que Mi cámara Son mis ojos Y espero que te guste este video Este es corazón Perdón Es Sandoz Caracol Y no se pudo acceder más El día de hoy Nos vemos en el siguiente video Estáis Maroma Maroma Y en el segundo Maroma Maroma Y en el segundo Juan Y en el segundo Juan Juan El segundo